Hola, muy buenas a todos, soy JuanCoz94, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo tal y como estáis viendo en las pantallas Nuke Town 2025, ¿qué significa esto? Probablemente os suene ya, ¿no? Sí, sí, os suena ¿Os acordáis de ese mapa tan pequeño, tan frenético, con dos casas y tan peculiar? Ese mapa que creo que es el segundo más pequeño de todos los Call of Duty, el primero descargamento Corregidme en los comentarios si me equivoco, por favor Efectivamente volverá Nuke Town 2025 a Black Ops 2 Este mapa tan pequeño y tan divertido, por lo menos para mí A mí me encantaba este mapa Y además, atentos al dato, Nuke Town es el mapa que más se ha jugado en Black Ops, ¿vale? Estadísticamente Pues os comunico que, bueno, que lo van a dar gratuitamente reservando Call of Duty Black Ops 2 A todos los usuarios, todos los jugadores que lo reserven Y el 13 de noviembre, pues al igual que cuando sale el juego, Black Ops 2 Saldrá la descarga de Nuke Town 2025 Estará disponible para todos aquellos que reserven Call of Duty Black Ops 2 Y ahora vamos a pasar a unas FAQ Unas preguntas y respuestas que han publicado Treyarch acerca de este asunto, ¿vale? Vamos a ello ¿En qué tiendas podré reservar Call of Duty Black Ops para obtener Nuke Town 2025? Estará disponible en la mayoría de tiendas de todo el mundo ¿Cuándo estará disponible en Nuke Town 2025? Estará disponible junto a la salida de Call of Duty Black Ops el 13 de noviembre ¿Qué pasa si ya tengo reservado Call of Duty Black Ops 2? Aquellos que ya hayan reservado el juego podrán comprar una unidad de lanzamiento de Black Ops 2 Que incluirá Nuke Town 2025 como mapa descargable Y esto ha sido toda la información Espero que os haya gustado Darle a me gusta si os ha servido Comentar si tenéis dudas, en opiniones Yo intentaré contestar las que sean precisas Y espero que os haya servido Un saludo y hasta la próxima